Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 20 de las sombras de Mordor para Playstation 4 Y creo que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a ver que podemos hacer por aquí Pues vamos a, madre mía, vamos a ir a esta torre y vamos a investigar esa zona Hay que conseguir a los, hay que conseguir los caudillos, hay que conseguirlos Voy a hacer, creo que voy a hacer menos misiones principales, o sea menos misiones secundarias Porque se ponen, se están poniendo un pelín pesadas y la verdad es que donde tiene la chicha el juego Es en las misiones principales, que no son pocas, por lo que estáis viendo son todas las amarillas Misiones principales, es capturar caudillos, o sea, es pues marcarlos para que sean de tu ejército Y en principio, en el anterior gameplay le maté sin querer porque empecé a conquistar gente A marcar gente y se volvieron locos y se lo cargaron Así que supongo que ahora el que ha sido coronado caudillo, o subido de nivel ahí a caudillo Pues le tendremos, le tendremos que marcar Pero bueno, primero vamos a capturar esta atalaya Y nos vamos a dedicar a las principales Las principales si podemos dedicarnos a las principales, mira, primero esta Estas piedras, fragmentos de un pasado entre olvidado y recordado De vez en cuando a lo mejor hago alguna secundaria, pero no es la idea Aquí no hay ningún jefe ni nada raro ¿Quién quiere establecerlo? A la afuera, cabrón El loro y esa jaula Bueno, 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 vamos para allá Este es el que ha subido antes de rango El caudillo tiene aprecio a ese Uruk Mátalo y espera a que salga nuestro enemigo ¿A qué Uruk? A ese Uruk Muy bien Por aquí hay un Una marca de esas extrañas Sí, ahí está Vale, esto es lo que quiero yo Ya que están aquí las marcas Estas marcas sí pienso cogerlas porque Dan pistas sobre algo Y bueno A ver Los rumores sobre espectros que caen del cielo sobre las espaldas de los Uruks Son solamente eso Asquerosos Joder Hay a veces que Ahí va Su tesoro de misión fallida No es usar... Ah, brutalizar, tío Joder Brutalizar Es que vaya tela También Venga Vamos a volver a hacer la misma No te preocupes El caudillo tiene aprecio a ese Uruk Sí, pues le vamos a matar con brutalidad Mátalo y espera a pesar a nuestro enemigo Me ha matado al martillo La aparición juega con nosotros ¡Castigadlo! Bueno, por lo menos me cargan los guardias que hay aquí, ¿no? Sí Coño, ¿y quién es ese? Señor de la guerra, tío ¡Joder! Ay, 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 ay ¡Hala, brutalizar! Ah, ¿qué es este, señor de la guerra? Sí Venga Ya está A la marcar Aquel capitán que me desafió Apenas habían salido las palabras de su sucia voz Bueno, ahora viene El brajo Creía que era el otro, pero no Ahí va Ahí va Que ese es otro jefe Cago Todo lo que se me nieve Asesino asqueroso ¡Le mataste! ¡Y era mío! ¡Te Mataré ¡Monstruo! ¡Pedazo de Shrack! La próxima no tendrá Sí, 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 sí Claro, claro, claro Sí, huye, huye, huye Mira lo que te va a pasar No puedo creer Que tú seas Lo último Que vea Tom, mira Comanda Y uno menos A comandar, ¿no? Ah, espera Revuelta Revuelta No, dejar ir Vale, ya tengo dos Dos caudillos Vale Y ahí hay un ¡Sí, sí, sí! El cielo oscuro Me contempla Tu muerte Lo complacerá Ah, claro, claro Sí, sí, sí Venga, marchote Luchemos como verdaderos guerreros A la otra va Fuera Y ahora Quiero ir Aquí hay un objeto De estos Los objetos Sí quiero cogerlo Está aquí A ver, a ver, a ver Recompensa Calavera ceñuda Por favor Mi esposa Mi esposa Los Ulux me han dicho Que solo hablas de ella Dinos lo que queremos saber ¿Dónde están los bandidos? ¿Dónde están tus amigos? Necesito verla Necesito A tu esposa ya Ha pasado mucho tiempo El dolor físico de la tortura pasará Pero siempre agonizarás por dentro La pérdida es Como una herida abierta Has padecido ya tormentos suficientes Es hora de poner fin Es hora de poner fin a tu miseria Tu esposa Te espera Maldito seas Están en el bosque El bosque oculto Que vaoslo Dijiste Nuestra promesa Sí Te reunirás con tu mujer Fallecida hace ya mucho Has de saber que traicionaste a tus amigos Y te condenaste por un recuerdo distante Una ilusión Y debes saber que cuando te reúnas con tu esposa Usaremos tu ridículo cráneo A modo de recordatorio De nuestra irresistible voluntad Ahora ve Tu mujer te espera Todo allá A ver Vamos a ver Ahora hay otro objeto por aquí Mordo esconde historias y destinos Aún más amargos que los nuestros Las de quienes sucumbieron a la desesperación Y abandonaron toda esperanza de redención Ese no es el destino que nos espera Por aquí Encima Estos pescaditos Aquí están Vale, bien Hay que no Que tengo que ponerme así Para cogerlo Si fue ese caudillo Lo primero que harían Una grabada Aroma hierba Pipa Ahí Cuidado con la bolsa, Torbin Casi se cae al fuego Ya va siendo hora de librarse de ella Apenas sirve para mantener la hierba seca Es un trapo viejo, sí Pero también es el recuerdo De nuestra primera cacería Y pienso conservarla ¿No recuerdas cómo seguimos A esa gran araña Por el bosque negro Hace 60 años Y luego la trajimos Con un cebo vivo? Sí, pero ¿Por qué he de ser siempre yo El cebo? Porque posees un don Para ello Consigues que todos Quieran matarte Pero Torbin Fue la primera pieza Que cazamos juntos Es lo que te convirtió En cazador Y pienso conservar la bolsa Como un tesoro Hermano Muy bonito Una bolsa Con forma de jamón Sería cerraros De la boca Bueno, vamos a ver Estamos por aquí Aquí hay otra Misión Dios, hay un montón De Hay un montón De historias Mejoras Podemos comprar Mejoras Ah, no Decía que podíamos Comprar mejoras No mejoras Anda Vendía Dirhael Fumando hierba Para pipa Asaltó la despensa De la guarnición Y consumió Las provisiones De una semana entera Las mentes Y los apetitos De los hombres Son un misterio Para mi pueblo ¿Ves? ¿No puedo subir por aquí? ¿En serio? A ver, ahora Vale Pues a por otro caudillo A ver cuál es Mata sigilosamente para atraer a ese caudillo Vale Matar sigilosamente Que mates con sigilo Vale Tengo huesos de piedra Por eso sobreviví a la vida de este recorrido A ver Vamos, vamos, vamos Otro A ver, a ver Vamos por aquí Joder A ver Está por aquí, ¿no? Hay uno por aquí Coño, qué guapo Lo de la boca esa Dice que ha perdido la cuenta de las bajas Que ha causado el montanar Cayendo desde lo alto Toa, otro Creo que me queda uno ya Solo Hostia Hostia, esto lo que tiene Y uno de los suyos es Es uno de los míos Ahí está No más trucos Sal Lucha Me da la traición Me conozco a ese truco Esta vez pierdo yo Pero la próxima Huyas, cabrón No huyas No huyas No huyas No huyas, cabrón Vamos a coger esta piedra Supe que traerías problemas Desde el principio Dominar Dejaré Ya tengo 3 de 5 Bien Ya tengo 3 de 5 Coño, mira Que yo No, no me es por loco Pero he vuelto a oír cosas extrañas ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Son unas ratas Anug Saca ojos Saca ojos Ha escapado Pues muy bien Este estará aquí arriba Supongo Aquí arriba Está aquí Vale Y otro que hemos conseguido Y ahora ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué tenemos por aquí Para hacer? Uf Tenemos un montón de cosas Hago esta Revancha Venga la muerte Paco De ataco No Pues no voy a vengar muertes Ni 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 historias raras Porque no me apetece Voy a hacer la de las llamas Purificadoras Aún es posible Encontrar luz En el país De la sombra Vámonos Por aquí no puedo subir Joder Si, si Vamos a ver si podemos hacer La La del Penúltimo Hasta luego Lucas Las llamas Atraen a la porilla Quema a sus soldados Y saldrá el caudillo Que bueno Pues si Pues venga Vamos a quemarlos Disparad los barriles de drog En la sombra Pues si Pero espérate Es que no hay Hay un dios Hostia Si Pero creo que es Donde dicen ellos Ahora Ha sonado algo ¿Qué ha sido eso? ¿Una explosión? Algo se ha movido por ahí Sí, sí Algo se ha movido Lo he cagado No era la idea Esta Necesito refuerzos Enciende la almerana Ya verás Tú hará la que voy a liar Una vez que vea Un hombre entero Pero lo que te haré a ti Es peor Abarre Nada Tú no te preocupes No puedes dañarme No te muevas Sigue conmigo No da igual Una otra Beb Para otro idiota Vale Ah, sí, pues toma, dominad. Y de Haring. Solo me falta un caudillo. ¿Y por qué? ¿Por qué huyes? No sé por qué huye. No huyas. No huyas. ¿Por qué huyes? A ver. No huyas, escapatoria. Joder. 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 ¡Gracias! ¡Hala! ¡Muere ya, hombre! ¡Ya eres mío! ¡Más por culo! ¡Guay! ¡Ecima le mato! ¡Vaya hostiazada! ¡Vaya hostiazo! Bueno, vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos... ¿Está la de Elena, no? Para revelar esta zona No, vamos a la torre, sí Vamos a esta torre de aquí Joder, qué hostia le he dado, eh Qué hostia le he dado, tío Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ve al punto de inicio de misión Pero por qué tengo que ir a esos puntos, tío, no entiendo Espera tus órdenes Espera tus órdenes Vale, pues Cuando tenga todos, pues Ya les daré mis órdenes Ey, por aquí hay un... Ah, no Pero son misiones de estas feas que no me gustan Nada Bueno Vamos a la torre Después de lo que pasó la última vez El nuevo capitán tendrá que llevar mejor el bronco ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! Pues nada, yo estoy aquí... Andando a esta hostia Ve al punto de inicio de mi paso Ve al punto de inicio de mi paso ¿Es por ahí atrás? No, vale, paso Si, mira A ver si me coges ahora Alá, chaval No, vale A ver si ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? No, vale Oh, ya está. Otra zona. Luego conquistaré todas estas zonas, iré cogiendo secundarias y todo eso, y estaré más chetado que nunca, así que lo vamos a dejar así, porque veo que hay muchísimas secundarias y se va a alargar mucho, 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 mucho el gameplay de, o sea, la serie de las sombras de Mordor, y sé que el juego en realidad no es muy largo, pero, pero si lo haces con todas las secundarias, pues sí, se va un poquito de largo. Así que, si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!